hola viajeros comelones nos volvemos a encontrar en un vídeo gastronómico para hoy día les tengo un recorrido bastante especial vamos a ir a tres restaurantes en donde vamos a probar un plato de comida regional de comida norteña cuál es este plato específicamente es el seco de chabelo un plato que tiene su origen aquí en el rico norte así que tú hoy día vas a tener tres opciones para que también puedas elegir las una de estas el primer lugar que vamos a recorrer es un restaurante que tiene unos sabores realmente muy buenos y con un chef que está poniéndole el punto a todos los platos que hace este es el restaurante caleta que está en el sector de 26 de octubre específicamente en el sector conocido como santa margarita está en la avenida principal de esta urbanización ahí te voy a dejar la dirección abajo y tú le vas a conocer así que aquí empezamos el recorrido patelán el día de hoy les he preparado un seco de chabelo piurano realmente hemos funcionado ingredientes tanto lo que es criollo esto es un seco de chabelo más que todo criollo y piurano ya que tenemos una muy buena chicha de jorge aquí para que nuestros platos salgan exquisitos el plato aquí en restaurante aleta está en 30 nuevos solos ha llegado el momento de la verdad y vamos a probar este primer seco de chabelo que ya no es propiamente el tradicional sino que ya viene con temas fusión por todos esos insumos que no son locales y miren ustedes mmm wow está bien intenso el sabor es esa salsa de ostión la que hace que el sabor sea bastante intenso muy bueno y bastante novedoso para mí particularmente creo que es la primera vez que como este plato con salsa de ostión y esto ya que llega a ser fusión y atrévete de verdad que está bastante atractivo el segundo lugar que vamos a visitar ya es un local muy conocido aquí en patelana y es el restaurante que se llama para picarte en donde hacen unas funciones realmente únicas y es uno de mis favoritos cada vez que quiero comer algo fusión pero en esta oportunidad no van a hacer nada fusión es más el seco chabelo va a ser el clásico así que vamos listo para el segundo lugar ahora sí viajeros estamos ya en el segundo lugar este es paticarte un lugar que ustedes ya conocen está súper bien ubicado aquí mira flores al costado del hotel gran palma y aquí pues lo que vamos a probar es la preparación tradicional del seco chabelo esta es la clásica ya se viene el día el padre en unos días más yo sé que tu papá no lo saca ni a pasear a la esquina cuando es el día la mamá estoy a todos lados el día papá no lo sacas a ningún lugar así que ya tienes aquí un lugar incluso para traer a tu papá y darle pues un buen seco chabelo esta porción está 28 soles yo creo que comen dos sin problema así que amigos ya saben la segunda opción para picarte miraflores al costado del hotel gran palma y continuamos con este recorrido aquí en tres lugares de donde comer un huevo seco chabelo gracias amigos el tercer y último local que hemos visitado es un restaurante bastante nuevo se llama todo tumo que está ubicado en el sector de la legua justo pasando el paso a desnivel ahí lo bajas y a la mano derecha así que amigos este local además tiene una infraestructura muy bonita y es bastante aconsejable para irte a un fin de semana o un día equis pero también para tener otro tipo de reunión así que vamos al tercer lugar a visitarlo ya comer riquísimo también comenzamos a freír la carne la cebolla y la costilla de chancho acá sacamos con costilla de chancho claro regular para que coja el sabor salsa madre también le da un sabor especial y color a chabelo salsa madre es un preparado que sirve para preparar varios platos todo lo que es mariscos y más lo que es mariscos sal de jugos comenzamos a emplazar cocida de chancho acá sacamos diferente chabelo viajeros estamos ya en el tercer y último lugar en este recorrido viendo estos secos de chabelo que realmente ha sido un recorrido bastante especial y algo que no me esperaba porque estos tres sabores están muy buenos de los dos que ya hemos probado realmente increíbles muy rico todo y vamos a entrar al tercero aquí hemos visto una variedad ya algo que lo cambia un poquito que le han puesto algunas hierbas no veo por ejemplo lo que se conoce como la cebolla errado no sé cómo lo llamas tú bueno en mi casa siempre le dijeron así y esto ya viene acompañado no con costillitas de cerdo y bueno pues la chicha que es tradicional que si le hemos visto en todos los lugares que le ponen la chicha que es lo que le preso especial es que sabor especial y vamos a probarlo guau uy 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 no se te hace agua la boca patelana su clarito y este plato acá cuesta veinticinco soles si veinticinco no miren ustedes guau viajeros y como te dije pega viene el día del padre acuérdate de tu papá aunque sea sácalo a pasear un ratito llévalo a comer porque ese día pues los restaurantes están vacíos lamentablemente así así de simple hay espacio para llevarlo porque en el día de la mamá todo se llena y para el día del papá nada así que sácalo a pasear un ratito que coma rico y a que pase un buen momento así que lo dejo con esas tomas patelanas y y y y y Gracias por ver el video.